hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les comparto una pequeña reseña de lo que es esta colonia para dama con atomizador y que pertenece a lo que es el catálogo de fuller cosmetics y lleva por nombre colibrí es una fragancia que pues ya tiene bastante tiempo en lo que es en el catálogo es una de sus fragancias clásicas ya que han perdurado pues por varias generaciones y para no hacer el vídeo tan largo vamos a comenzar disculpen ando un poquito mal de la garganta y la fragancia viene así lo que es la cajita no traía ningún protector de papel celofán ni un cartoncito extra por dentro la cajita viene en un color este como moradito como color violeta con lo que son estas franjas en varios colores y el diseño del colibrí y por aquí trae un diseño como de unas florecitas también por la parte de atrás viene igual nos dice que la fragancia extraída de la esencia de las flores y nos dice que es con esencias importadas y que es de un floral buquet y por la parte de abajo nos dice que es que pertenece a lo que es la familia de fuller cosmetics y trae también lo que es el logo el nombre de la empresa que es fuller la fragancia viene de esta manera es el frasquito de cristal el color del líquido es un poquito turbio entre amarillito y color cremita su tapita es de plástico en color violeta tiene esta forma medio asimétrica que simulará ser como una lunetita pero pues está cortada por la parte de abajo para lo que es su base y la tapita pues es de la que si protege bien lo que es el atomizador y trae el diseño del colibrí el nombre de la fragancia y nos dice que contiene 50 mililitros su tapita como les digo es de un color lila el atomizador pues ya vieron tiene una excelente salida su aroma realmente es súper delicioso tiene una estela muy muy buena es un aroma que como les digo ya tiene bastante tiempo en lo que es el ahora sí que en vigencia es un aroma que se le destaca su nota de salida lo que es el jazmín es un aroma dulce pero también se le percibe algo como acuoso como un lirio del valle en su secado o desde su salida realmente se percibe lo que es jabonoso pero no es así que digamos que llegue a agobiar bueno a mí no me agobia realmente es un aroma que me agrada es un aroma que te brinda esa sensación de frescura de limpieza no es tan intenso ya en su secado solamente su salida es la que se percibe así súper potente ya conforme se va ahora sí que desarrollando el aroma como ya se va secando realmente queda atalcadito algo polvosito pero ligerito es un aroma que yo diría que es que es muy como podría decir la palabra ideal para poder regalar no sé quizás para un 10 de mayo a tu mamá a tu abuelita es un aroma realmente económico y que siento que pues pudiera ser del agrado para cualquier mujer pero pues con uso realmente moderado a quienes realmente no les gustan los aromas jabonosos pues hay que descartarlo pero es un aroma que en lo personal a mí me encanta es un aroma como les vuelvo a repetir es que te da esa sensación de frescura como de recién bañado que huele suavecito que tiene ese aroma peculiar de flores del jazmín lo que es la fragancia muget pero es un aroma también como más primaveral más veraniego su precio es de 220 pesos registrado regular aunque lo encontramos en oferta hasta en 100 pesos y por lo general viene luego en paquetitos en sets con lo que es un desodorante en rolón y una crema y pues ahí es donde también hay que aprovechar la fragancia me imagino que pues si ya de ser muy vendida porque ha sido vigente si no ya lo hubieran descontinuado es un aroma que bien vale la pena adquirir no es caro pero tiene una excelente duración de 5 o 6 horas pues ya para el precio digo está bien hay perfumes de diseñador que te duran eso y cada atomizada en cuanto te sale y esta es una fragancia que realmente siento que bien vale la pena si tú la tienes coméntame si te gustó o no te gustó y por qué no te gustó y espero que te haya gustado este mini videito con esta pequeña reseña y coméntame te invito a que te suscribas si no lo has hecho que actives la campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye bye